¿Qué es un Shemitah? Un Shemitah es año sabático. Ahorita vamos a ver citas de la Biblia. Y precisamente en un Shemitah, Yahshua se dio a conocer como el Mesías. Por eso es tan importante el año sabático. Ahora, ¿cuándo fue el último Shemitah, el último año sabático? Y atención ahí porque voy a explicar cosas bien profundas el día de hoy. Fue entre el año 2014 y 2015. Ahora, un Shemitah, por ejemplo, si gustan anotar, podemos poner la diapositiva, por favor. Miren, en la Casa de Judá, recordemos que ellos utilizan el mes séptimo como el mes primero. Ahorita lo voy a explicar por amor a los nuevecitos y no van a quedar dudas. En 1951 fue un Shemitah. En el año 58 otro. O sea, cada siete años. Años 65, años 72, 79, 86, 93. En el año 2000, 2007 y 2014. Ahora, atención, 2021. Estamos en ese año, Gregoriano. Entonces, en el 2014 al 2015 fue Shemitah. Del 2015 al 2016 fue jubileo, el Yobel. Pero ese ya cuenta como uno otra vez. Entonces, del 2016 al 2017 es el año 2. Del 2017 al 2018 es el año 3. Del 2018 al 2020 es el año 5. Del 2020 al 2021 es el año 6. Desde 2021 al 2022 es el año 7. Ahora, tómele una fotografía, por favor, hermanos, ahí a la pantalla. Tómele para que quede ya registrada en tu celular. Esta diapositiva es muy importante. Pero voy a explicar varias cosas. No importa que nos llevemos un poquito de tiempo o que el tema lo divida yo en dos. Le pido a uno de los ancianos que cuando sean las 8 de la noche, levante un cartelón para que yo me dé cuenta que ya son las 8 de la noche. Bueno, ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 31. Entonces, ya no hay nada de tiempo. Prácticamente por eso estoy insistiendo cada vez en los libros, en las memorias, en que bajen todo el material de gozo y paz, en que entren rápido a los pactos porque la bestia está por salir. Y a Shohamashia le reprenda y cuando salga la bestia tirará todo lo que estorá. No lo digo yo, lo dice el profeta Daniel. El mismo Yahweh mandó a un malaj para avisarle todo eso a Daniel, el profeta. Entonces, en Deuteronomio 31, vamos a ver Deuteronomio 31 en el verso 10. Vamos a ver hasta el verso 13. Dice así. Pongan atención todos, por favor. Deuteronomio 31, verso 10. Y les mandó Moshe diciendo, a fin de cada 7 años, pongan mucha atención, dice, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de las cabañas, o sea, Sukkot, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh, tu Elohim, en el lugar que él escogiera, leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. Vean cómo están incluidos los extranjeros. Pero todos tenían que guardar Torah. Todos tenían que ser circuncidados. Todos tenían que guardar el Shabbat. Y luego dice el verso 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Elohim todos los días, que viviréis sobre la tierra a donde vais, pasando el jardín para tomar posesión de ella. Ahora, en el año 2015, yo presenté aquí el Sefer Torah. Es decir, el Sefer Torah, Sefer quiere decir libro, Torah, la ley. Está dentro de esa caja que se llama Aaron HaKodesh, en hebreo, la caja santa. Adentro están los cinco libros de Moisés, que es la base de toda la Biblia. El que no estudia Torah, no le entiende las palabras de Yahshua HaMashiach, del Mesías de Israel. No le entiende las palabras de Pablo, de Pedro, de Santiago, o sea, de Yohanan, de Juan, de Jacob, que es Santiago, o de Jacobo, que es Santiago, mal traducido, o de Kefas, que es Pedro, etc. Entonces, tenemos que estudiar Torah. Decía yo, en el año 2015 yo presenté el Sefer Torah. La congregación en ese tiempo estaba así de llena, por así decirlo, no cabía ni un alfiler. ¿Por qué lo presenté? Porque era Shemitah, o fue Shemitah. Ahora, recuerden que el 23 de septiembre del año 2017, se puso la señal de la mujer. Entonces, se hizo presente la señal de la mujer, que es Betula, que significa Israel, y es la de Apocalipsis, capítulo 12. ¿Se acuerdan? Bueno, recordemos que Apocalipsis no es cronológico. No es que sean, por ejemplo, los sellos, aunque están así, los sellos, sí, después las trompetas y después las copas, sino que están intercaladas. Yo explicaba que el sexto sello, eso tú ya lo encuentras en el libro de Apocalipsis, entonces expliqué que el sexto sello se extiende hasta la venida de Yahshua. O sea, que no es que pasó el sexto sello y ya llega el séptimo, no, van entrelazados totalmente. Recuerden también que el 8 de abril del 2020, la mujer dio a luz. Ahí está Apocalipsis 12, verso 1 en adelante. Vamos para allá por amor a los nuevecitos, porque a lo mejor ustedes nacieron apenas, ¿verdad? Aleluya, bienvenidos. Entonces, en Apocalipsis 12, eso se cumplió el 27 de septiembre del año 2017. ¡Tremendo! Dice así, apareció en el cielo, es Apocalipsis 12, verso 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Está hablando de Israel, las doce tribus. Estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, el alumbramiento se dio hasta el 8 de abril del año 2020. Se dan cuenta, entre un verso y otro verso pueden ser dos, tres años, o en los profetas, de un verso a otro verso, pueden ser cientos de años. Entonces, dice en el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón. Y eso lo vimos nosotros el 8 de abril del 2020. Ahora, el Shemitah, que es el año sabático, tiene que ver con todo esto que estamos viendo. Porque si no estudiamos Torah, no le entendemos nada a lo que estamos mirando ahorita en Apocalipsis, y lo que vamos a ver. Vamos a buscar el libro de Levítico, se llama en hebreo Baikra, y él llamó, o sea, Yahweh llamó a Moisés, a Moshe, para darle instrucciones. Se llama Levítico así, por qué no decirlo, porque... Es el trabajo que harían todos los levitas, o que haríamos todos los levitas. Entonces, en el capítulo 25, vamos a ver aquí, búsquenlo por favor, Levítico 25, Yahweh da a Moisés la enseñanza del año sabático, o Shemitah. Aquí encontramos, dice así, Levítico 25, verso 1, Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podrás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra, ni podrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada, no la cegarás. No lo cegarás, y las uvas de tu viñedo no vindimarás. Año de reposo será para la tierra. Más el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero, que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en la tierra, será todo del fruto para ellos para comer. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser te cuarenta y nueve años. Entonces, dice el verso nueve, harás tocar fuertemente Shofar en el mes séptimo. ¿Mes qué? Exacto, mes séptimo. No dice mes primero, dice mes séptimo. A los días del mes, el día de la expiación, harás tocar el Shofar por toda vuestra tierra. Es decir, día de Yom Kippur o Yom Hikapurim, es decir, el día de perdón, el día que se cancela todas las deudas. Verso diez. Y santificarás el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Bueno, entonces, esta es la explicación de Shemita. Ahora, las lunas de sangre, la tetrada de lunas de sangre, perdón, ocurrieron en Pesach Sukkot. Pesach Sukkot. O sea, Pesach Sukkot. Pesach Sukkot. Primer mes y séptimo mes. Entre los años dos mil catorce y dos mil quince. Ahora, ¿qué anuncia el año sabático? Uno, anuncia la liberación de los esclavos. Dos, la cancelación de las deudas entre los hijos de Israel. Tres, la tierra vuelve a sus verdaderos dueños. A ver, vamos a analizar esto. Liberación a esclavos. ¿Qué es lo que viene en el Shemitah? Y ahorita todavía, permítanme, ténganme un poquito de paciencia. ¿Qué es lo que viene para el año de Shemitah? Que va a haber muchos nacimientos de almas. Les voy a explicar por qué, aunque va a haber mucha apostasía también. Porque eso está profetizado por Rav Shaul y estamos viendo que hay mucha apostasía. Entonces, liberación de esclavos. Habrá una gran multitud que nadie pueda contar, como dice Yohanan en Apocalipsis, porque el Eterno va a hacer que Satanás y a su camashe le reprenda, suelta a cantidad de almas. Y conocerán la verdad y la verdad usará libres. Juan 8, 32. Entonces, ¿qué se anuncia en Shemitah? En un año sabático. Liberación de esclavos. Eso es lo que viene entre este año y el siguiente. Ahorita voy a explicar varias cosas todavía. La cancelación de deudas. Es que si alguien debe dinero, entre los israelitas, ahí queda cancelada la deuda. Y que la tierra vuelve a sus verdaderos dueños. Ahora, mucha atención. Pero, ahí va el pero, hermanos. Como el pueblo de Israel y el mundo entero no ha querido nada con el Padre Eterno, Yahweh, no viene liberación, sino persecución. Viene el peor engaño que se pueda uno imaginar. Lo veamos. Éxodo 19. Vamos para allá. Un poquito atrás. En Éxodo 19. Si nosotros leemos aquí, vean ustedes, el mes tercero. O sea, el número tres en la Biblia significa vida. Vemos aquí, por ejemplo, en Éxodo 19 dice, verso uno, en el mes tercero. De la salida de los hijos de Israel de la tercera de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinai. Entonces, tercero. ¿Por qué llegaron en el tercer día? Porque iban a recibir vida. La presencia del Padre Eterno en el monte Sinai. Y luego, vean el verso 11. Y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día, Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinai. Y tú ves, ahí, despuesito. Y entonces, el Eterno empieza a hablar con voz de trompeta, que es Shofar. Ahora, Yahshua resucitó en Shabbat. Él no resucitó en domingo. Él resucitó en Shabbat. Y al tercer día. Por eso es vida. Vamos, por favor, a Lucas. Por eso dije que iba a ser una recapitulación, hermanos. En Lucas capítulo 13. Vamos a ver Lucas 13 en el verso 10. Cuando veas tu día de reposo en la Biblia, nunca, jamás se refiere al domingo. Jamás. Es Shabbat. El séptimo día. Entonces, vemos aquí en Lucas 13, dice, enseñaba a Yahshua en una sinagoga en el día de reposo. O sea, en Shabbat. Entonces, había una mujercita que tenía un espíritu de enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno. Pero vamos a quedarnos nada más con la enseñanza que ese día era Shabbat. Ahora, vamos a ver el verso 31, porque sigue una misma línea aquí en la Biblia. En el Tanaj, en el Brijadashah, tú lo conociste como Nuevo Testamento, Nuevo Pacto es. Entonces, en el verso 31 dice, aquel mismo día, ¿cuál día? Shabbat. Todavía era Shabbat. Llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Verso 32. Y les dijo, o sea, Yahshua toma la palabra y dice, id y decir, aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. O sea, para que se entienda, sábado y domingo, Shabbat y rechón, en hebreo, sábado y domingo, o sea, el séptimo día y el primero. Y luego dice, y al tercer día termino mi obra. Entonces, sábado, pero lo voy a decir así por amor a los nevesitos, se le entienda, sábado, domingo, y al tercer día, ¿cuál es el tercer día? lunes, martes, miércoles, a las nueve de la mañana, fue colgado del madero Yahshua HaMashiach. Eso está explicado en el tema de Pesach. Búsquenlo, les va a gustar. Entonces, si él murió el miércoles, miércoles, jueves, viernes, Shabbat, tres días. Él resucitó a las tres de la tarde del Shabbat. Para la cristiandad en general dicen, murió el viernes. No, no murió el viernes, aquí dice que fue miércoles. Entonces, a ver, si hubiera muerto el viernes, sábado, domingo, dos días, ¿dónde está el tercer día? No aparece, porque es una mentira del diablo. Yahshua resucitó en Shabbat. No hay domingo de resurrección, eso es una mentira satánica. Entonces, aquí estamos viendo que el número tres es vida. Ahí tienes la enseñanza, tú que eres nuevecito, nuevecita, con todo amor, cariño, para que tú sepas que Yahshua resucitó en Shabbat. Ahora, Yahshua viene por nosotros en la madrugada del tercer día y ya estamos en la madrugada del tercer día. Por favor, vamos a buscar el libro de Oseas. Busquen el libro de Oseas, por favor. Vamos para allá. El libro de Oseas y vamos a ver el capítulo seis. Búsquenlo, los espero tantito. Oseas, capítulo seis, me espero unos segundos para que lo tengan. Perfecto. Dice así, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, todo esto es muy importante porque si no tenemos la base de la Torah, no le entendemos nada. Ahora, vamos a ver con calma algunas citas de Shemitah. Vamos, por favor, a Éxodo. Es que esto tiene que venir, tiene que ver, perdón, con la venida de Yahshua. ¿Cómo no va a ser importante estudiar la Torah? Claro que sí. Éxodo 23, en el verso 10, Éxodo 23, verso 10 y 11. Los espero unos segundos. Perfecto. Dice así, seis años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Y después explica sobre el Shabbat. Eso ya queda claro también y está en Levítico 23. Ahora, vamos a ver Levítico 25, donde estábamos hace un momento. Aquí está la explicación. Vamos a ver ciertos versos nada más. En Levítico 25, vamos a ver el verso 4. Los espero. Tengan Levítico 25. Vamos a ver tres versos claves ahí. Levítico 25, verso 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. Ahora vamos a ver el verso 8. Y contará siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser 49 años. Vamos a ver el verso 12. Porque es jubileo, Cadós, santo, Cadós será a vosotros el producto de la tierra comeréis. Ahora, vamos a ver Levítico 26. Ahí adelantito, hermanos, en el verso 34. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el pueblo de Israel no cumplió el Shemitah. Y por eso, nada más por eso, así es, es que el Eterno es justo. Porque dice que si se transgreda un mandamiento, es culpable de todos. Y entonces, por eso fue el exilio a Babilonia. Tremendo, ¿verdad? El verso 34 dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que está, esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Tremendo, y se cumplió. Fueron hasta Babilonia, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Y es que no, no, ellos no, no guardaban el Shemitah. Como muchos, no guardan el Shabbat. Y cuidado, y cuidado. Ahora vamos a ver Nemías, el profeta Nemías, por favor, vamos para allá. Bendito seas, Abacadus. Vamos al profeta Nemías. Bendito seas. Vamos a buscar el capítulo 10 y vamos a ver el verso 31. en el 10, Nemías 10, 31, por favor. Bendito seas, Abacadus. Tiene Nemías 10, verso 31. Aquí está sobre las deudas. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comercibles en días de reposo, o sea, en Shabbat, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. O sea, hay otros días que son fiesta. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, o sea, Shemitah, y remitiríamos toda deuda, toda deuda. Ahora, vamos a Deuteronomio, otra vez aún más a la Torah. Estoy viendo, estamos viendo Torah y profetas. Ahorita vamos a ver otros profetas. Pero vamos a Deuteronomio, Amados, Ahim, vamos a Deuteronomio 15. Vamos a buscar Deuteronomio 15. Los espero ahí tantito, Deuteronomio 15, verso 1. Y aquí está en la Torah que tenemos que hacer remisión. O sea, todo es perdonado, todas las deudas son perdonadas. En Deuteronomio 15, dice 1, verso 1, dice, cada siete años harás remisión. Ahora vamos a ver el verso 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y miréis con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti, Ayahue, y se te le contará por pecado, se te contará por pecado. O sea, a suponer que una persona dice, oye, ¿me podrás prestar este dinero? Siempre y cuando realmente sea un necesitado, lógico. Y la persona sabe, pero es que ya el año que entra es Shemitah, y entonces, ahí ya no me va a pagar. La Torah dice que hay que prestar al hermano, al hermano, al hermano. O sea, esto solamente es entre verdaderos creyentes en el Todopoderoso. Verso 12, dice, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido seis años, el séptimo le despedirás libre. Entonces, por eso decía yo que en Shemitah hay libertad. Ahora, Yahshua se manifestó en un Shemitah. Ahora te vamos, ahorita vamos para allá. Ahora, vamos a buscar otra vez Deuteronomio, para que quede bien recalcado esto que voy a explicar. Deuteronomio 31, en el verso 10, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Es cuando el Eterno nos manda a todos los que somos cabeza de congregación a presentar la Torah al pueblo. Entonces, Deuteronomio 31, verso 10, y les mandó Moshe diciendo al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, dice ahí, pero es cabañas o en ramadas. Ahorita vamos a ver, yo les pediría que de una manera especial subrayaran al fin de cada siete años, al fin de cada siete años, al fin de cada siete años. Ahorita vamos a aclarar varias cosas. Y puedes poner en tus apuntes al fin de año de la cosecha agrícola, porque las fiestas de Yahweh son fiestas agrícolas. Por eso, en Pesaj, más bien en Hamatzot, que los panes sin levadura, se presenta la gavilla de cebada, en Shavuot se presenta la gavilla de trigo y en Sukkot, estoy hablando de las tres fiestas principales, se presenta una ofrenda en general. Por eso aquí, a pesar de que ya estuvo cerrada la congregación, en el año dos mil veinte en Sukkot, pusimos una ofrenda entre todos para que acabó del Eterno, pues lo mejor que pudimos, muy bonita, estaba muy hermosa, porque era de frutas muy ricas, muy bonitas. Pusimos todas las especies, me refiero a lo que se da en Israel, presentamos flores y demás, o sea, lo que quisimos es hacer lo mejor posible. Entonces, las fiestas son agrícolas, por eso es darle gracias al Eterno porque nos da de comer, en pocas palabras. Ahora vamos a ver otro profeta, vamos a Jeremías, por favor, vamos a buscar el profeta Jeremías y vamos a ver el capítulo treinta y cuatro, treinta y cuatro y ver el verso catorce. Jeremías treinta y cuatro, verso catorce. Los espero unos segundos, perfecto, bendito es el abacados, te estás gozando, eso, aleluya. Jeremías treinta y cuatro, verso catorce. Al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá seis años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Entonces, los mantenían todavía como prisioneros. Bueno, ahorita acabamos de leer varias citas de la Torah y de los profetas. Torah, profetas, Torah, profetas. Vamos a ver qué dice Yashu HaMashiach. Vamos a Mateo 5, 17. En Mateo 5, 17 dice lo siguiente, los espero un momentito, por favor, búsquenlo, Mateo, Matiyahu, 5, 17, perfecto, muy bien, dice, no penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. Es decir, no pienses en Eterno está diciendo, no pienses que he venido para quitar la ley, o sea, la Torah y lo que dijeron los profetas. ¿Por qué? Porque lo dijo él mismo, el Raja Codes. Dios, para que se entienda, no creo que se toque su cabeza y diga, me equivoqué, ahora ya no es el Shabbat, ahora es el domingo. Es un día pagano, el día del sol, Sunday, no se dice así en inglés. Entonces, dice, no penséis que he venido para abrogar la Torah a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, veamos Isaías 61 y vamos a entrar de lleno al tema ya, de irse de varias citas para que tengamos base, porque si no tenemos base, pues, ¿cómo voy a dar un tema? ¿Verdad, hermanos? Isaías 61. Vamos a Isaías 61 y entonces ahora sí vamos a entender lo que es el año agradable del Señor, el año agradable de Yahweh. Isaías 61, si no explicamos lo que es un Shemitah, pues no vamos a entender nada de lo que dijo Yahshua. Dice así, Isaías 61, verso 1 y 2. ¿Lo tienen? Isaías 61, perfecto. El espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, de la cárcel satánica, se refiere. Dos, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. ¿Cuál es el año de la buena voluntad de Yahweh? Shemitah. Año sabático. Y el día de venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlutados. Ahora, eso te remite a ti directamente, permítame poner una hoja aquí, y vamos a Lucas, y entonces ahora sí ya todos, hermanos nuevecitos, nuevecitas, se van a gozar, porque vamos a entender que dice Yahshua, Lucas 4, verso 18. Los espero un segundo, unos segundos, perdón, Lucas 4, verso 18. Hay hermanos que ya tienen más tiempo con nosotros estudiando y pues ya se saben esos temas hasta de memoria, pero hermanos, yo les pido a los que tienen más tiempo tener paciencia y mucho amor, porque hay miles y vendrán después millones de nuevecitos, y eso va a ser en Shemitah, porque el Eterno va a permitir libertad, aleluya, entonces preparémonos, si no, no diría Apocalipsis, y vi una gran multitud la cual nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, tremendo, ¿verdad? entonces va a haber apostasía, sí, está habiendo apostasía, sí, pero viene una multitud, no es un avivamiento cristiano, eso no existe, estamos ministrando Torah, la Biblia es netamente judía, entonces, se tenga o no se tenga sangre judía, hay que guardar los mandamientos del Elohim de Israel, porque él es el único que salva, y para entrar a la Nueva Jerusalén, solamente hay doce puertas con los nombres de los hijos de Israel, no hay puerta para gentiles, Lucas 4 verso 18, esto es lo que dijo Yahshua, cuando entró a la sinagoga en Shabbat, dice así, vamos a leerlo si quieren, desde el 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, del Adón, atención, mucha atención, Yahshua se manifestó como el Mesías, quien es él, en Shemitah y en Shabbat, en una sinagoga judía, lógico, entonces, a predicar el año agradable del Adón, pero si ustedes observan, vamos ahí, a Isaías 61, pongan una hojita, porque vamos a ir de Isaías 61 a Lucas 4, Isaías 61 a Lucas 4, entonces, vean como dice, a predicar el año agradable del Señor, del Adón, ahora vamos a Isaías 61 y ponemos la hojita aquí, vean, Isaías 61 verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, o sea, el año agradable del Señor, pero ya no dijo lo demás, Yahshua, ya no dijo, y el día de venganza del Elohim nuestro a consolar a todos los enlutados, ya no dijo eso, ya no lo dijo, ¿por qué no lo dijo? Bueno, vamos a ir analizando varias cosas, entonces, Shemitah, por eso empezamos con ese tema, las citas, ¿verdad hermanos? Dijo solamente el año agradable del Señor, porque la segunda parte, esto ya lo di en otros temas, la segunda parte del verso 2 será cuando Él venga, o sea, cuando Él regrese, cuando Él venga, Él ha venido muchas veces, no es que sea su segunda venida, aunque lo entendemos así, pero Él ha subido y bajado, o no se presentó a Abraham, no se presentó a Josué, eso lo vamos a ver en el libro de Josué, no se presentó, por ejemplo, Él dijo, no me toques porque no he subido a mi padre, y entonces, Él subió y volvió a bajar, se presentó a los discípulos de Maús, se presentó a los discípulos, se presentó en la casa para que Tomás viera sus heridas, sus cicatrices, del costado, de las manos, de los pies, se presentó cuando los discípulos, los apóstoles estaban en la playa, han pescado o algo, tienen algo de comer, se acuerdan, Él es el Rey, Él puede subir y bajar, es un majestad en el cielo, Él es soberano, Él es en el cielo, en la tierra, en todo lugar, bendito es su nombre, entonces, Yahshua ya no mencionó el día de venganza, porque eso va a ser cuando Él venga a la batalla de Armagedón, la segunda venida, por así decirlo, es de juicio, es de juicio, quieres enfrentar a Yahshua como juez, entonces, sigue transgrediendo la Torah, Él vendrá, Él vendrá, Él viene ya, falta muy poco tiempo, un par de años nada más, no más, quieres, tenerlo como Señor, nos conviene a todos, es más, le amamos con todo el corazón, entonces, a ver, mucha atención, Yahshua hama Shia se dio a conocer en Shemitah, Él viene a libertar a los presos de la cárcel satánica, y lo mismo, va a ser el anti-mesías, tú lo conociste como anticristo, el anti-Mashiach, seguramente, Él se va a manifestar en un Shemitah, ¿para qué? para engañar a nuestros hermanos de casa de Judá, para que se entienda, los Yehudín, los judíos, y para engañar al mundo entero, mira cómo está el mundo, cerrado, la gente está volviendo loca, en su depresión, en su alcoholismo, en ver pornografía, en ver, adulterar, fornicar, etcétera, pura tomadera, droga, etcétera, matazones, etcétera, etcétera, ahora, antes de entrar a ese punto de que el anti-Mashiach se va a manifestar en un Shemitah, muy probablemente, lógico, y ya falta poco, vamos a ir a Isaías 34, por favor, vamos a ver Isaías 34, en el verso 8, Isaías 34, verso 8, y los espero un momentito, amados hermanos, aleluya, perfecto, Isaías 34, verso 8, dice, porque es día de venganza de Yahweh, año de retribuciones en el pleito de Tzion, se está refiriendo a la batalla de Armagedón, ahora, vamos a ir adelantito, Isaías 35, verso 4, Isaías 35, ahí, luego, luego, 4, decida a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Elohim viene contra retribución, con pago, Elohim mismo, Elohim mismo, vendrá, y os salvará, entonces, aquí la idea es que él viene a salvar a sus escogidos, ahora vamos a Isaías 63, Isaías 63, verso 4, adelantito, exacto, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado, aleluya, de mis redimidos, Shemitah, pongan mucha atención porque aquí está hablando de Shemitah, año de mis redimidos, es el año de la remisión, lo leímos también en Isaías, entonces, a ver, entendiendo esto, el eterno va a redimir en un Shemitah, vamos a para allá, por favor, tantito, busquen primero Miqueas, ahorita les digo el capítulo, Miqueas, eso, capítulo 5, en el verso 15, Miqueas 5, 15, la redención está cerca, cuando estas cosas empiecen a comenzar, pues miren, ya empezó todo y va a acelerar muy feo, muy fuerte, Miqueas, perdón, 5, 15, dice así, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron, que no obedecieron, la Torah, la Torah, va a haber salvo de las naciones, salvos, sí, sí va a haber salvos de las naciones, pero él viene a hacer juicio, busquen Apocalipsis 19, verso 15, entonces primero es la boda, primero es la boda, eso ya lo ministré, primero es la boda y después él viene, primero es la boda y después él viene, por eso dice en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y desdémosle esplendor porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, aleluya y miren el verso 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos, o sea, que es acción justa cumplir los mandamientos del Todopoderoso, después en el verso 11 es cuando viene Yahshua, entonces primero es la boda, eso está en el tema del Natsal, ya hemos hablado bastante de eso, hay un rescate, el Eterno es bueno, luego en el verso 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones porque no quisieron, ¿verdad? Torah, y él la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino de furor y perdón, y de la ira del Elohim Todopoderoso, y sigue, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores en Hebreo no es que esté tatuado, por favor, muchos se han imaginado muchas cosas, aquí tenemos los Ipsip, no sé si se logren ver, a ver, aquí están los Ipsip y es que aquí dice en los Ipsip, en el fleco, eso es lo que agarró la mujer de flujo de sangre, recuerdan, para hacer sanada, el borde de su vestido, aquí dice, bueno, desde luego, en Yahshua, Rey de Reyes, Señor de Señores y luego dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó en gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena del Elohim, el Eterno va a hacer que lleguen buitres, águilas, aves de carroña y se coman a toda esa gente, aleluya, aleluya, hay gente que no le gusta que yo hable así, pero es aleluya, ¿por qué? porque el Eterno le da paga a los impíos, verso 18, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, por favor, esto es, ¿cómo es posible que el antimachéu vaya a hacer guerra contra el todopoderoso? le van a lanzar misiles, tremendo, ¿qué le van a hacer a Yahshua? Nada, nada, él los va a exterminar a todos, verso 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, aleluya, atención, entonces, el antimachéu, el diablo, pues, Yahshua, como si le reprenda, imita todo lo que es santo, lo que es cados, por ejemplo, la vara de Moisés, la varita mágica, ofrenda para Yahweh, ofrenda para los muertos, pan de Shabbat, pan de muerto, Yahshua se manifestó en un Shemitah, en un año sabático, el antimachéu lo va a hacer igual, o sea, no igual, pues, va a imitar, entonces, se va a manifestar entre este año y el otro, pero vamos a aclarar ciertas cosas, eso lo vamos a dejar para la semana que entra, voy a mostrarles una diapositiva porque yo sé que muchos son nuevecitos, nuevecitos y necesitan aprender mucho más Torah, entonces, déjenme abarcar otro poquito más, miren, el 14 de diciembre del año pasado, Gregoriano, o sea, el 14 de diciembre del 2020, fue un eclipse total de sol, está la transmisión grabada para que ustedes la disfruten, me ayudaron dos rohim, dos pastores más, entonces, la idea es que todo lo que fueron los eclipses penumbrales, ¿se acuerdan? Penumbras, ya el mundo prácticamente en tinieblas, ya está, luego el 14 de diciembre el eterno se oculta, vean ese video para que le puedan entender, es el sol de justicia, pero el eterno pone señales en los cielos, suceden los cielos, las señales, las cosas se dan en la tierra, entonces, vamos por favor a Juan, y por eso yo dije que el 2020 era un año para arrepentirse, eso dije, en un video que le titulé, ¿qué sucederá en el año 2020? Búsquenlo, ¿qué sucederá en el año 2020? Vean todo lo que sucedió, lo del bicho, los eclipses, etcétera, etcétera, todo el escenario se está preparando todavía aún más, vamos a Juan, por favor, Juan capítulo 5, vamos a buscar el verso 43, entonces, vino Yahshua y no lo reconocieron, Yahshua sigue actuando por medio de su bendito Espíritu, tú la conociste como Espíritu Santo, es el Ruajacodes, el Soplo del Altísimo y la gente no quiere obedecer, no quiere guardar la santidad, es mentirosa, chismea, hace trácalas, truanerías, fraudes, adultera, de pornografía, todo eso, no lo han querido reconocer como Señor, bueno, Él viene como juez, entonces, dice aquí en Juan 5, 43, yo he venido en nombre, de mi Padre, en nombre, por eso su nombre es Yahshua, no Yeshua, es Yahshua, y menos Jesús, es Yahshua, Yahweh salva, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, ¿a quién se refiere? Eso, al Antimashiach, tú lo conociste como Anticristo, entonces, le van a abrir las puertas allá en Israel y en todo el mundo, ahora, vimos que los eclipses penumbrales, eso, fueron abarcando toda la tierra y fueron antes de llegar a la oscuridad total, ¿cuál es la oscuridad total? La gran tribulación y la ira, ahora, no quiero dejar este tema inconcluso, faltan unos minutos para las ocho, pero lo quiero terminar, si falta poco, pongan mucha atención porque viene algo muy importante, miren, la casa de Judá, para que tú entiendas, los judíos, es que somos Israel, pero bueno, los judíos a los cuales bendecimos, o la casa de Judá, ellos, no cuentan, a ver, en la Biblia, vamos a ver Éxodo, mejor para que lo entiendan, el primer mes es Avif, Avif quiere decir primavera, donde todo reverdece, ¿sí? Avif, ese es el primer mes, según la Torah, según la Biblia, entonces vamos a buscar Éxodo, por favor, Éxodo 12 y faltan dos meses para ello, ya, menos de dos meses prácticamente, entonces el conteo para Pesach, Éxodo 12, verso 1, dice aquí, atención, voy a decir algo muy importante, habló Yahweh a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, y empieza a dar la indicación que se haga, que se prepara un cordero, etcétera, 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 ¿se acuerdan? para pintar los dinteles y que el ángel destructor no pasara a las casas de los israelites, entonces, a ver, el primer mes es Aviv, el séptimo mes, eso es, le han puesto el nombre de Tisre, pero vamos a dejarlo en séptimo mes, ahora, cuando se refiere al final del año, se refiere al final del año de la cosecha, de las fiestas agrícolas, es Pesach, Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, Shavuot y Sukkot, ahora, vamos a entender esto, por favor, mucha atención, en Levítico 23, vamos a buscar Levítico 23, vamos al Tanaj, a la Biblia, a la Torah, Levítico 23, vamos a buscar el verso precisamente 23, bueno, entonces, habla, 23, 23, muy bien, Levítico, eso, y habló Yahweh a Moshe diciendo, perdónenme, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes que, séptimo, no dicen el mes primero, dicen el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, o sea, es un Shabbat, una conmemoración, son de Shofarot, la trompeta hebrea, el carnero, la cuerda, y una santa convocación, es una, una K2 reunión, entonces, es ahí, donde los hermanos de casa de Judá han dicho, ese es el inicio de los meses del año, no, ese es un mandamiento rabínico, pongan mucha atención, por favor, es un mandamiento rabínico, nosotros no tenemos, nuestro rabino es Yahshua HaMashiach, porque en Éxodo 12, dice que Navif es el mes primero, aquí dice que en el mes séptimo se festeje la fiesta de las trompetas, Yon Trua, la fiesta de, la reconciliación, más bien, en el 27, Yon Kippur, y después viene la fiesta de Sukkot, en el verso 34, entonces, a ver, de donde sacan los hermanos de casa de Judá, que el mes séptimo es el mes primero, pongan mucha atención, por favor, porque ellos dicen que el primer verso de la Biblia, se tiene que leer al revés, en el original hebreo, y que ahí dice entonces, que es el mes séptimo, el mes primero, pero no, eso es Kábala, entonces, Avif, es el mes primero, el séptimo, o llamado Tisri, es eso, el séptimo, pero no es el primero, porque es un mandamiento, es un Takanot, o sea, es un Takanot, es un mandamiento rabínicos, entonces, la tradición rabínica dice que el, Rosh Hashanah, la cabeza del año, Rosh quiere decir cabeza, Hashanah, la cabeza del año, es en el mes séptimo, pero no, no es así, ahora, en el mes séptimo, pongan atención, por así decirlo, del 2015, yo presenté aquí, el Sefer Torah, se presentó la Torah, se dice, entre el 2014, y 2015, por una sencilla razón, porque el año hebreo, comprende, no dos años gregorianos, completos, pero si toca, a los dos años gregorianos, es como el Shabbat, cuando es sábado, en la noche, ya oscurece, se puso el sol, ya es Rosh Hashanah, mal traducido, como domingo, o sea, es el, Rosh Hashanah, quiere decir primero, por eso, va de tarde a tarde, como lo podemos comprobar, en Éxodo 12, vamos para allá, vemos aquí, que el Eterno, menciona las dos tardes, no dice las dos mañanas, es cuando ya se va a poner el sol, o cuando ya se ocultó el sol, hay un poco de luz todavía, y es ahí, cuando ya se puede empezar a trabajar, dice aquí, Éxodo 12, verso 6, y lo guardaréis, está hablando del animalito, el cordero, que era sacrificado, y lo guardaréis, hasta el día 14 de este mes, y lo inmulará, inmulará toda la Keilah, la congregación del pueblo de Israel, entre las dos tardes, porque entre las dos tardes, lo debían de inmular, porque no se podía trabajar, porque venía el Shabbat ceremonial, que era Pesach, entonces entre las dos tardes, cuando se juntan dos Shabbats, ahí se dice Shabbatot juntos, podemos preparar algo rápido de comida, cuando se pone el sol, y todavía hay luz, eso es entre las dos tardes, pero ya, que va llegando el otro día, totalmente, eso es en la noche, para que se entienda, allá a guardar otro Shabbat, poco a poquito irán entendiendo, los que son nuevecitos, entonces, a ver, se dice entre 2014 y 2015, podemos poner la diapositiva, ante la que pusimos eso, entonces, se dice, entre 2014 y 2015, siempre lo hemos manejado así, para que se entienda, en cuanto, que muchos hermanos, han estado en congregaciones, judías mesiánicas, pero más ortodoxas, que mesiánicas, desgraciadamente, muchos que son israelitas, israelitas, idolatran mucho al judío, y eso está mal, nosotros debemos de adorar a Yahweh, entonces, quieren imitar, todo lo que hace un judío, nosotros no judaizamos acá, yo ministro Torah, la barba, yo me la dejo, porque está en la Torah, Levítico 19, me cubro la cabeza, porque soy un Kohen, mal traducido, como sacerdote, tengo los Ipsi, porque eso está en números 15, 37, el 41, uso el manto de oración, porque eso está en Deuteronomio 22, verso 12, nos vamos a poner otra vez la diapositiva, ahí vemos, entonces, 2014, 2015, Shemitah, pero vamos a ver, que en sí, el Shemitah, fue en el año 2015, les voy a explicar el por qué, podemos poner la diapositiva, miren, el año sabático, Shemitah, tal cual, según la Torah, va a iniciar, el día 2 de abril, del año 2022, que es, el conteo para Pesach, Pesach será entre el 15 y el 16 de abril, pueden tomarle una foto, si puedes quitar mi foto, ven, para que ellos tengan, Todagavá, Todagavá quiere decir, muchas gracias, Pesach será entre el 15 y el 16 de abril, estamos hablando del 2022, Sukkot será del 9 al 10 de octubre, el primer Shabbat, y el segundo Shabbatot, será el 16 al 17 de octubre, en esa fecha, si todavía estamos aquí, presentaré yo el Sefer Torah, es cuando se debe presentar el Sefer Torah, estoy dando todas esas enseñanzas, por si el Eterno nos separa, entonces ustedes ya sepan, tienen todas las fechas, ya anteriores de las fiestas, desde el año 2021 hasta el 2025, y tienen esta diapositiva ahora, para que ustedes sepan, cuándo se va a presentar la Torah, vamos a suponer que el Eterno ya nos separó, tú como papá, como Cohen, tú tienes que presentar la Torah a tu esposa, a tus hijos, a los que estén contigo ahí, y los Roín, igual, podemos volverla a poner, vamos a poner, dámeme fotografía hermanos, esperamos unos minutos, unos minutos, pero sí segundos, por favor, y entonces es que la cuenta se hace, no la quites por favor, se hace así, porque el día 2 de abril, inicia Aviv, y en ese año, pero puede ser un poquito antes, se va a manifestar la bestia, ¿por qué? porque Yahshua, ya lo ministré, él dijo, vengo a anunciar el año agradable del Señor, el agradable del Adón, la liberación, Él es nuestra paz, Él es nuestro libertador, ¿o no? claro que sí, entonces, ya le sacaron fotografía, perfecto, muy bien, con eso es más que suficiente, todo acaba, entonces, el año sabático, y en el, y en el, en el año sabático, perdón, en el Shemitah, y en el sexto mes, es cuando se lee la Torah, a ustedes ya tienen las fechas ahí, para que no haya confusión, ahora, quiero aclarar esto, por favor, mucha atención, Yahshua, Yahshua, cumplió las fiestas, de primavera, cumplió Pesach, Él, vivió, murió y resucitó, vivió, como pan sin levadura, Hamatzot, Bikurín, Él es las primicias, revisen esas fiestas, con ese título, Pesach, Hamatzot, la fiesta de los panos sin levadura, las primicias, Bikurín, Él resucitó, y Él dio su Torah, en Shavuot, dio su Ruachacodes, en su, perdón, en Shavuot, dio su Ruachacodes, eso está en Hechos capítulo 2, cuando fueron llenos del Espíritu de Yahweh, del Ruachacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, entonces, Yahshua cumplió las fiestas de primavera, por eso, nosotros contamos de Yon Teruá, a Yon Teruá, para la venida del Mesías, es como si el año a nivel mesiánico, empezara en Yon Teruá, a ver, explico esto, es como si el año mesiánico, empezara en Yon Teruá, aunque sabemos que el año hebreo empieza en primavera, eso está en Éxodo 12.2, la idea es que para esperar al Mesías, empieza de Yon Teruá y Yon Teruá, y es donde voy a parar aquí la administración, para que en ocho días, en recta final 36, continuemos con este tema de profecía, entonces, en Yon Teruá 2025, terminará prácticamente todo, y no en Aviv, no en primavera, entonces recuerden, de Yon Teruá, Yon Teruá, en Yon Teruá, por eso es tan importante estudiar las fiestas, será la resurrección de los muertos, en Yon Teruá, será el arrebato, en Natsal, no en otra fiesta, no en otra fecha, no el día que diga una denominación, y más ellos, que ni siquiera guardan el Shabbat, ni siquiera guardan el Shabbat. Gracias.